El Espíritu Santo El Espíritu Santo Cristo me ama pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas me dará y la entrada me dará. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. De los niños sobre aquel, quien es nuestro amigo aquí. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. La Biblia dice así.